¡Suscríbete al canal! Si yo te he entregado mi sueño, te he entregado mi alma, te he entregado mi vida y mi amor ¿Por qué dudas del sentimiento, ese que te profeso, si dudar de él no tiene razón? No entiendo tu comportamiento, quises llevar por dentro un amor puro y lindo hacia mí Entonces en el mejor momento, saca resentimiento y así la persona no es feliz Cierto que muchas veces yo me equivoqué, pero eso no quiere decir que no te esté queriendo Si lo mío, todo gira alrededor de ti, siento vivo que existes por ti, me estás enloqueciendo Ven, busquemos la manera que estemos felices Si yo sé que tú eres buena, todo el mundo dice No sé qué quieres explicar, te canto conmigo si no hay razón Buscas un motivo en el celular, para discutirme sin condición Vas para el cielo y vas llorando, difícil tú eres Un aplauso por favor para el maestro Iván Villazón Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, Rafa Gracias, Rafa Gracias, Rafa Gracias, Rafa Gracias, Rafa